Los éxitos de Paraguay, lo escuchas en nacionalesalataque.com 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 Música Música La morosa de deporte y de memoria tan de morir con mi Por arena web mande maoi, derecha esa roba surei Aba tomo a pesare cofa, su kaitari de agaro juana A en derecha de lo que guña, siempre se te va que mi mamá Música 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 ¡Carlos Chegros y la Mega Pase! ¡Jejeje, vale! Ya ya po' mi hija y andé, cuando veo ya po' de uva Ya hoy yo mo' ta' de uva, ta' ya yo ay, pues te leí Hoy comí, ya me he huido, su buenísimas personas Ya cumplí pa' informar, ya me promesa vivir ¡Jejeje, vale! Ya me he huido, ya me he huido, ya me he huido Ya ella le doy a juan, ni golpes, le va a apoyar Primero fuera vista, a no hay entendimiento Ya pensé como todo el tiempo, de ni becerra y consena Y ya por ahora puedes añadir yo algo tan extraño Peis agua que a la una yo pe te iba a hacer Oye fe este javo de ti a de los enamorados Ay pepe ya figuravo, tallavo y tallo yo he ve Paloma Morotimi E voy yo a la serenada Se ira a bebe jape ya corré o mi bate A cada cara no esté ya hay una y epico a pe Se ira y te enviaré con jape ya pues tu uno yo ni ve Oye fe este javo de ti a de los enamorados Ya hay que decir ahora mime Con un uye vos y si me ya yo a vi un bebo y mi Oye fe este javo de ti a de los enamorados Oye fe este javo de ti a de los enamorados Ya hay que decir ahora mime Oye fe este javo de ti a de los enamorados Música Música Paloma morotini, ejenduna coja eva Eje yao mineiro huera, ae yu ya yu ya yu ya mi be Re qua ma ningone, baba pa nera y guateva Ae yo mi oigo beba, prete y conocire Música Carlos Llegros y la fe que pase Jejeje vale Música Ae yo mi oigo beba, prete y conocire Ae yo mi oigo beba, prete y conocire Ae yo mi oigo beba, prete y conocire Música 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 Y ande con el pensar, ay, oye, ese nivel Yo siempre te esperaré, cojame ese hotel E yo nañamo por ti, y por ti va, mora y cu Porque es en Oroca y cu, hasta mano y te pebe Carlos Chegros y la pega base Jejeje, vale Mamopito pejopa, voy a pe y me voy, ay, 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 ay Si no es pe y no es, da pe y yo y mi, baby, ay Májeme a su valleta, se nunca va a irme Seré mi hijo por élme, oigo va a ser matrata Mamón mi cortejo pa, tú y mi no usaba Oigo y me compre yo coaba, ayer vete yo seguí Seré mi hijo y sabe ir, peje que no es morir sonre Pasé cantoanga y conde, apueta guisaño mí Mamón mi cortejo pa, tú y mi no usaba Pueza, lleveiro, maje beisa, la peyo se consola Cojana y cuapora, lendeja rubita blanca Se vengo hará la esperanza, consuelo caos peo y a Mamón buco joana, se mo sufríba Me lloramos mi querida, acera y humillé Quebrantan de ayoté, mael gocebe y tú lloró Amo y ney coro suro, y a diste pucabú Madre a ti que quiero dar la gratitud que nace de mi alma Hoy con toda calma, toda tu bondad pude comprender A través del tiempo cruda realidad me abrieron los ojos Me veo lloroso recordar tu afecto allá en mi niñez Mi madre querida, madrecita buena, madrecita santa Que nunca te cansas de brindarme amor y con mucha fe Marcaste en mi ser todo ese poder de un amor profundo Y nada en el mundo te podrá igualar, me es puro tu ser Esta canción va dedicado para nuestra virgencita azul de Cacopé Madre de todos los paraguayos Y en especial a Juanita Llegros, Alicia Llegros, Carmen Llegros, Amalia Llegros, Catalina Cáceres Quiero agradecer, aunque hoy tal vez sea un poco tarde Siento lastimarme hoy de muchas cosas que no pude hacer En mis sueños ver aquella casita donde tu solías Brindar anonía y mi integridad siempre proteger Madre es a ti que mi corazón hoy quiero entregarte Y así expresarte plena gratitud con toda emoción Hacerte la canción por tanto cariño, por tanto desvelo Como hijo quiero yo eternamente de tu bendición